¡Qué huelen mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Pupchilite Así es chicos, y pues bueno señores les dejo con esta partidita Que pues bueno estuvo super recolina Y la verdad me gustó bastante Y es que de verdad todavía no me acabo de convencer al 100% De que no existen bots en este juego Así es mis queridos confis La verdad es que todavía no estoy convencido al 100% de que no haya bots Pero pues bueno es que no sé si soy yo O es que las partidas son demasiado fáciles La verdad es de que me gustaría poder ganar así de fácil En el PUBG de Playstation 4 Pero es que la verdad o sea no lo sé Como que la gente se mueve un poco extraño En fin, la cuestión chicos es de que pues bueno También he tenido muchísima suerte Tanto en la partida anterior como en esta En estarme encontrando ya sea bien lo que son los rifles de francotirador Ya sea bien lo que es el Kar98 o el M24 Y la verdad es de que son los rifles que pues bueno A mi en lo personal me gustan bastantísimo Me encanta ese tipo de rifles Y la verdad es de que a veces meto unos malditos headshot Que ni yo mismo me la creo confis Pero bueno, en fin, los voy a dejar con esta partidita Que espero que les guste Y pues bueno ya saben que si les gusta confis Un super like todo ricolino La verdad estaría super agradecidísimo El cual me puedas apoyar con ese super like Que ya saben que ayuda muchísimo Y alegra mi corazóncito Así es de que pues bueno mis queridos confis Los dejo con la partidita Espero que la disfruten Y pues bueno muchísimas gracias por todo el apoyo Y todo el cariño que le dan a mis gameplays Y a este hermoso canal Y pues bueno también una bienvenida a toda la gente nueva Que se ha suscrito también Muchísimas gracias chicos Espero se la pasen super genial En este canal donde hay variedad de videojuegos Así es de que pues bueno mis queridos confis Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Y ya saben Muchísimas gracias por todo el cariño Por todo el amor Y por todo el apoyo que le dan a mi canal A mis gameplays Y sobre todo a mis chicos Muchísimas gracias Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.